Ay, viva el día No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato por mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo no formarme sin poderte contemplar Ya que pagas en vaga mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí y que nadie sepa mi sufrir No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato por mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí y que nadie sepa mi sufrir Moriré sin que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí y que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme